En tiempos de crisis la imaginación es mucho más importante que el conocimiento, ya bien lo decía Albert Einstein. Tiempos de crisis son tiempos de crecimiento donde se pone a prueba tu inteligencia, tus decisiones, tu fe, tu determinación para salir adelante. Es aquí donde las mentes fuertes se separan de los mediocres y se convierten en héroes que ayudan a millones de personas. Y tú eres capaz de cambiarlo. Sí, tú eres el mayor recurso que tienes para enfrentar esta crisis. Pero escúchame muy bien, tu fe determina tu tamaño. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, todo lo podrías, ya te lo decía Jesús. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que marque una diferencia en medio de esta crisis? En tiempos como los que vivimos, se da una separación muy natural entre los que están enfocados en el miedo y aquellos que se enfocan en las soluciones. Recuerda algo, ¿qué tiempos de crisis son tiempos de oportunidades? ¿Qué puedes crear hoy que marque una diferencia en tu vida? ¿Qué tipo de propuestas puedes dar al universo para enfrentar esta situación? No importa qué tan grande sea el problema. Lo que importa es qué tan grande es tu Dios, tu fe, tu determinación. Sé creativo. La creatividad es chispa que enciende el ingenio humano ante la tempestad. En tiempos de crisis, la humanidad ha evolucionado gracias a esta chispa. Sé valiente. Valiente no es aquel que no tiene miedo, es aquel que a pesar del miedo enfrenta al enemigo. Sé perseverante por amor de Dios. No importa cuántas veces te caigas, lo verdaderamente importante es cómo te levantes cada vez con mayor ímpetu para seguir en pie de lucha. En tiempos de dificultades sobreabundan los milagros, es tiempo de creer, es tiempo de tener fe, es tiempo de ponerse de rodillas ante Dios y de pie contra el enemigo. Recuerda que para que recibas un gran milagro, primero tienes que tener un gran problema. Y en tiempos de sequía, Dios suele llover sus misericordias, recuérdalo bien. Los tiempos difíciles pasarán, pero los hombres y mujeres de fe permanecerán. Ante esta prueba repite constantemente, Dios y yo somos multitud, punto, se acabó.